Un día de hoy nos vamos a encerrar a ti. Antes de que Jesús y a los discípulos, ya que no vivimos nada a tones de amor. Él también se dijo eso. Jesús y yo la del tramo. Yo la de mi vida voy a llevar a ti para nosotros. Así que hoy nos vamos a poder compartir en nuestros corazones y gracias a Dios. Y no es la gente que está en la iglesia de Jesús, ni los discípulos, sino que están en la iglesia de Capernaum y que están en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia de la laguna, Jesús está en la iglesia. Tamastiani, ¿qué es lo que te dice? Jesús Cristo. There está en ti, no es el antiguo. Con él, el milagro, no está en esta iglesia. No sé si es lo que nos dice mucho, sino que mucho es un antiguo, sino que en este antiguo es un antiguo, y también Dios nos dale. Si no hay un antiguo, no es el que nos da. No es el que nos da, y Dios está en la iglesia. y gás como que chivo quita tanque tan que chivas que maté guaca que en dios que neque jesús que dios que nega secretó que el país no ya es que te tan igual que está tanque de milagros well anna en estilia y gama ni quita caiga maní mis credo acá de vuelta y chihuahua y que anotar huevo es mes que cuas que es maná y pan desierto que en que esto acá es que listo dios que más y nomes y gama que cua campan y es igualas y pan cielo jesús que esto es ni me sería allí es muy sé si está más marca pan y es gui y pan cielo sino que notas y está más marca y me la paye y pan cielo y gano pa y es dios tamaca no ya estemos y pan cielo y guanquima cabida noche gente igual ya jamán que toque no teco no tipo sinema caca y no un papán y guan jesús que esto negó en el pan ya está más cabida y es netoca allí ya we mayana ti y guanje negra de agua allí ya we atan a kit y que ni me chile que ha allá a negra de agua malé y gané ita que ha noche y esto tan amaca netoca y guanje netoca anixen que está cute y guanje hacia y guanje 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 pán cielo y gas a maniche guaca cute canse a nick nicki sino que es a maniche guanjie guanjique netita y guanje quinka y quina quito está jet netita y guanje polonicé yes yet netita nili sino que manicojo país y te quiero man como ya we está a usar o que jet netita kinequiga en Si no, se iba a ir al cielo y a la iglesia en Dios, no se creen de pan, no se duelen con los amigos. En sí, no se confundieron, lo que Dios dijo. Y no, a los judíos, Strange, incluso Jesú, como Jesús, yo no entero. No están pan y estamos en el pan cielo. Así que Jesús, que no es así, Jesús, Jesús. y jose de gente que es mate y está igual y ya y bueno aquí todo y aquí tenemos y pan cielo y juan jesús quito ayer sin el popo toca a ya gajo el neto que siga ya que igual liga toda y es netita igual es nánico país y títico a dios guita juzgar o que y pan a mamá mezcan que es que los que es profeta mesquitos dios ya wiki martín y noche noche y es que cada que está muñecha ipan y juan neto acá ayer haga jacquita tota me quita san neyes ni gualas de dios nene me sigue ya y es necredo guan no chipa y agua y o no tiguan dios nes guan pan y es nitama cabida amo kia pata guan que cuas que es maná y pan desierto y guan malejico mickey xan en éxito a de no pan y estemos guay pan cielo y esquí con un pan allá mickey nes guan ino pan y es isato y estemos y pan cielo y esquí con un pan ya wii o no tino chipa guan dios nene pan y es nyan ikmakate y ninguan no nacayo nyan ikmakate gama kipiabidas no chi gente judiyos mespegua que gamo se hace pan isliah ken matema que nacayo gama ticuakan jesús quito nene me sigue ya siga ya anki cuando nacayo nene jesipil sin taga y guayan coña no es yo a huelja mis atos que es yistas dios y esquí con un nacayo y guan coña no es yo no chipa ya wii o no tiguan dios y guanianico paixitit y cua dios guita juzgar oki y gano nacayo melata cual nocta y guano es yo melata nocta y es moña y esquí con un nacayo y guan coña no es yo se tito no guan y guan es ni se tito y guan todas y es netitan y sato y guan es ni sato y galle es con sanó y esquí con un nacayo unos y gané nadie es quien ino pan y esquís ya es maná y esquí cua que jamón que pata juan males y gaki cua que es mi quique san nespán ya estemos y pan cielo de esquí cua nimba papá y agua o no tino chipa guan dios jesús es con tamatis tiopan y pan al tepeca pernaum cua quica quique que tenga jesús tamat ya me haya escrito que tiene más jesús quito que y niñez que esto va a llegar a cojas y agua el kit hasta el cuile jesús químate y galla escrito que tiene más equipo posto ya tata tan es mis cuesta guan y gai con y tamaste tan que esto vaya siga sin eta canes y el pil sin taga nemini tezca wikán a esto no no ya espíritu juan ya que chivo y gama tonoka y celtito nacayo a kichi guanite y guantar tolmen jes ni me tezca wala jipan espíritu y guantama cabida de uno goce kinde a mes guan ya hayaki creado guan jesús kim a chai aja ya hayaki creado guaya y guan ya y es yo kinestite y gama kiki kika y guan kisto y no ygan y me tezca y gallagas huel gui canono siga totta hayaki guaniga y guan y cua ya me ha escrito que tiene guan jesús 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 guan dosa y discípulos me ames guanua ya nekija simón pedro quisto no te coa ya se manito caca mota tonene estil ya que en yagüel manonocan chipa guan dios dejame ni creado que igual y matiz y gate este cristo y el pil sin dios y el sato jesús guan jesús guan y shaia ta hando semen ni mis tapet penke y guan sede ames guan se timi guanin kisto jesús nemitas toba de judas iscariote y pil sin simón y ga judas ya vi kina estit y ga makikitski kan mal y galles ser de inondose y discípulos jesús y 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